El último programa del año y no solamente el último programa del año, antes que nada déjenme pasar a mis hijos, pásenle los rectillas, la verdad bien contento de haber pasado esta fecha de la Navidad con ellos porque como lo comenté ahorita se siente bien chido estar viendo el pino de Navidad, como abren sus regalos, la emoción que sienten ellos, yo también quiero agradecer y felicitar a todos aquellos que esos juguetes que tenían arrumbados ahí en el clóset, esos juguetes que estaban ahí solitos, fueron y se los dieron a algún niño, para todos aquellos que fueron a los hospitales a compartir cobertores, a compartir comida, la verdad muchas gracias y felicidades para todos, que por cierto mis hijos saben que se siente, porque es importante educarlos de que hay que ayudar al prójimo y apoyarlos, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas, pero bendiciones para todos ellos y por qué estoy hablando así, Ricta, por qué estás hablando así, bueno, la mera verdad, toda la vida tiene un ciclo, toda la vida tiene un ciclo, yo entré a Televisa Monterrey hace 15 años, 15 años donde entré aquí en curva, con recta, con los personajes, con mucha comedia, muchas agrupaciones importantes, no solamente en la onda grupera, sino también poperos, me dieron la oportunidad de entrar aquí al canal, no se me olvida y lo tengo que decir, Ana Luisa Gómez fue la que me trajo aquí al programa. Después termina ese ciclo, dos años descanso y regreso con el reggaetón, que también fueron seis años, seis años y en ese tiempo en mi sangre siempre ha corrido la onda grupera en la música norteña y yo le dije al cumplir, quiero hacer un programa norteño, a mediodía y todo eso, donde no se podía por los tiempos, pero después hay que reconocer que Aficionados pues ya tiene 40 años, pero cuando Aficionados dejó de ser lo que es, lo que era, perdónenme, con Juan Ramón Garza, cuando él pasa esa enfermedad que tiene, ahí es cuando dije yo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un programa como los que hacía Juan Ramón, como los que hacía Don Rómulo, sin caer en que las muchachas anden enseñando mucho, sin caer en, sin revolver lo que era el reggaetón con esto de la onda grupera, porque la onda grupera, los que somos norteños de corazón, defendemos esta música, yo pedí chanza y el cumplir mi hijo juega y muy bien, la verdad, los rating, nuestros patrocinadores, a los cuales les doy las gracias, pero todo tiene un ciclo, todo tiene un ciclo, ahorita me están ofreciendo en otro programa la oportunidad de verme, no solamente aquí en el estado de Nuevo León, sino vamos a cubrir este, lo que es el norte del país y lo que es este, el bajío, todo eso en un programa nuevo, que no lo voy a estar, no lo voy a hacer aquí, este, salgo yo de Televisa, dejo de, de, de traer la camiseta de Televisa, porque me voy a otra, a otra empresa, este, y no me voy solo, no me voy solo, este, no, no, todas las bombones se quedan aquí, absolutamente todas, no, no, no me voy solo, me van dos muchachas a acompañarme, una de ellas se da el clima, una de ellas se el reggaetón, y como a mí no se me olvida quién me apoya, quiénes son los que hacen favores, ella se va conmigo, entonces, hoy es el último programa de recta en proyectos, y lo cerró Juan y Lupita, muy bien, entonces, hoy, hoy no viene raza a cantar, hoy no viene raza a cantar, pero una de las bombonas tiene que cantar, póngase de acuerdo, una, porque tiene, me tengo que acordar, la última persona que cantó, voy a decir, ah, fue tal bombona, ok, muy bien, pero bueno, rectilla, ya nos vamos de Televisa, ya me despido, unas palabras que quieras decirle a la raza. Muchas gracias por cuidar a mi papá, por los 15 años que ha tenido, por, por quererlo, y lo quiero mucho, y aunque haya obstáculos siempre, él y yo vamos a estar juntos. Muy bien, pero bueno, este programa siempre ha sido diversión y vamos con diversión. ¿Quieren bailar reggaetón? No, no se crean, váyanse de aquel lado, pásenle con el productor, señoras y señores, voy a seguir con las que me faltan, voy primero con la Kuchi. Kuchi, a tus hijos, no, no se crean, Kuchi tiene 18 años, hermana de Nazaret, que por cierto quiero felicitarte porque todas las fotos que subo contigo en el Facebook son un éxito, pero la mera verdad que la Kuchi viene siendo como si fuera mi hija, yo la quiero mucho, no, 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 no estoy diciendo, no estoy diciendo por su mamá, no estoy diciendo por la edad de ella, que por cierto les mando un saludo a su mamá, a Sandrita. Oye Kuchi, ¿y cómo te fue el 24? Muy padre, bien divertido que nos lo pasamos, toda la familia. La raza me pregunta, dijo usted el último programa y así, ya me vale, ¿verdad? ¿Tienes novio? No. ¿Segura? Sí, segura. Muy bien, muchas felicidades, deseo que te vaya muy bien Kuchi en esta onda, estoy muy contento porque Nazaret la primera vez que hizo el programa fue conmigo, ¿verdad mi amor? Y tu hermana también, ¿verdad? Y ahora la apoyo también, pero bueno. La apoyo también, qué emoción. Sí, ya no me falta tu mamá aquí para traerme a toda la familia. Vente, 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 ya dije que la apoyo, vente Pollo de una vez. ¿Cómo te la pasaste el 24 Pollo? Muy bien, muy padre. ¿Qué te trajo Santa? Eh, celular, zapatos y mucha ropa. Viene de Sabrina, que es de la más nueva de todas. Sabrina, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, con toda la familia. ¿Con tu mamá, con huelita? Con mis tíos, mis primos y mis primas. ¿Cuál fue el mejor regalo que te dieron? El celular. El celular, oye, puro celular. ¿Unas palabras para tu mami? Pues que la quiero mucho y gracias por todo lo que has hecho por mí. ¿Sabes qué me dijo que te dijera aquí al aire? ¿Qué? Que le hagas caso y no seas rebelde. Ya tal, le ponte de aquel lado. Y ahora viene, señoras y señores. Mi niña, y esta sí es la más consentida, que se me ha vuelto ahorita muy rebelde, pero yo como quiera la quiero mucho. Mi Ana Karen de oro. Vente, Ana Karen. Que desde chiquitilla, ella entró modelando la ropa del asturiano y se quedó chiquitilla, me acuerdo, sin novio. Ya nomás trajo novio y la gente cambia. Pero no te creas, Ana Karen. Tú sabes que yo te quiero mucho como si fueras mi hija. Y tú sabes por qué. Yo también te quiero mucho. Y te quiero dar las gracias por todo, la verdad. Ay, no, ya. No llores, porque si no, te traigo la sorpresa, en una caja traigo a Gerardo Ortiz. Mañana. Quiero mandar saludos a mi mamá y a toda mi familia, que ese fue mi regalo de Navidad, o sea, tener a toda mi familia unida. Aunque tengo un ángel en el cielo, pero estar con mis tías, mi mamá, mis hermanos, fue una Navidad muy bonita. Y yo quiero agradecer a tu mamá por la llamada que me hizo el 24 en la noche, para decirme que ahora en televisión me veo más guapo que antes. Mira, mira, mira. Eso me dijo tu mamá. Eso me dijo tu mamá. O le faltan lentes, ¿o qué? No. Bueno, ya está mi Ana Karen, fórmese de aquel lado, gracias mi amor. Y ahora, señoras y señores, Perlita Piña. Perlita, pues, ¿dónde te la pasaste? Es que ya me agüité, porque mira quién viene llegando. Mira quién viene llegando. Estoy haciendo el programa. A fuerza tiene que venir, ¿o qué? No pudieron mandar a su hermano o algo. Bueno, este, feliz Navidad, mijo. Muy bien. ¿Cómo te la pasaste? Pregúntele. ¿Cómo es la mamá? Perlita, ¿cómo te la pasaste, Perlita? Oye, muy bien. Muchas gracias, güero, por todo lo que hiciste ese día por mí. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Y muchas gracias también a mi familia, que ahí estuvimos un ratito juntos. Y pues, gracias a Dios por tenerlos en vida, haberlos disfrutado. Y, pues, bien contenta, bien feliz. Hay cosas que son obvias, pero tengo que preguntar, ¿qué cenaste? Eso no se pregunta. Pues, mira, es chef. Ah, yo pensé que habías dicho, que ibas a decir que había llevado a tu casa, no sé, una charola de la Costa Regia. A mi mamá siempre la consiente y la verdad, pues, a mí siempre me sorprende porque, pues, es chef, hace variedad de platillos. Pero fíjate qué cosas, tú le llevas regalo a la señora y la señora me da a mí, fíjate qué cosas. La señora me manda cosas a mí de regalo, de veras. Sí, nada más que yo le llevo el almuerzo a la cama, ¿verdad? Señora, gracias por el pastel de Carmen. Entonces, ¿tú te quedas con verla yo con la mamá o qué? Como gustes. Oye, en la Costa Regia. Ya, 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 ya. Ya, 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 vamos a un corte, ya, corta la vida. Oye, ya, 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 ya.